Es evidente y es verídico, el coro puede acompañarme no, se ven tan lindo ahí atrás Es evidente que la intención de Jesús es que la iglesia te llena del poder del Espíritu Santo Y he manifiesto que el poder viene cuando el Espíritu Santo está presente Dice y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces serán testigos Una iglesia sin el poder de Dios es un club social La iglesia es un hospital del Espíritu La iglesia es el refugio del mundo Donde no está el Espíritu Santo no hay vida Jesús dijo en Juan capítulo 6 La carne para nada aprovecha más el Espíritu es el quien da vida Y yo sé que es una iglesia de poder por eso voy a hablar con libertad Ese tema se ha olvidado Ya la gente ni habla de la poderosa presencia del Espíritu Santo Y doy gloria a Dios que ustedes están aquí en Dala Que hay una luz de esperanza en esta ciudad Que la gente puede prender la televisión y decir Ahí ocurre un milagro Cuando los médicos me dijeron que no voy a esa iglesia porque ahí está el poder de Dios Y es por eso y es necesario que cada miembro, cada hermano que está aquí Entiéndase que el poder que opera en mí opera en ti Y de eso voy a hablarte en estos diez minutos Jesús dijo y recibirán poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo El secreto está en tener al Espíritu Santo Y la palabra poder en griego es dunami Y dunami significa milagros, señales, prodigio, explosión, revolución Donde hay poder hay milagros Donde hay poder hay señales El poder de Dios yo lo describo como la evidencia del cielo en la tierra La manifestación del reino de Dios a través de nosotros Necesitamos tener evidencia de que Dios está con nosotros El mundo tiene que ver evidencia del poder de Dios El mundo tiene que conocer la mano poderosa de Dios a través de nosotros Y la palabra de Dios enseña algo La Biblia dice que había hombres de evidencia Hombres como Moisés Cuando cruzó al mal rojo Y oró y el mal se cerró Dice que cuando el pueblo miró esta gran hazaña de Dios Dice y temió a Jehová Y temió a Moisés su siervo Allí el pueblo entendió Que en Moisés había una evidencia de Dios Cuando vieron las señales de Dios en Moisés Entendieron que Dios estaba con él El mundo no necesita que hablemos simplemente El mundo necesita la evidencia del cielo En medio de nosotros Es lo que va a convencer a la gente Evidencia Y por eso hoy quiero hablarles de evidencia Porque por años ustedes han gozado Y han experimentado grandes hombres de Dios aquí Y han vivido poderosas manifestaciones del Espíritu Santo Pero muchos de ustedes solo se han quedado ahí en la silla Y el Señor me trajo hoy para abrir un camino Y decirte que el próximo que va a estar aquí Siendo usado por Dios eres tú Que el próximo hombre y mujer de Dios Que va a tener un don de ciencia en dada Eres tú Yo simplemente soy un Juan el Bautista Que estoy preparándote el camino De lo que vas a recibir hoy Dile al que te queda al lado Me toca a mí ahora Es mi tiempo Evidencia Hombres con evidencia del cielo No eran hombres cualquiera Porque cualquiera habla Cualquiera dice Pero muéstrame la evidencia Y los frutos de Dios en ti Evidencia como Moisés Que cuando Coré se levantó contra él Moisés dijo Si yo soy servo de Dios Y si este hombre ha irritado a Jehová Que no muera como los mortales Que se abra la tierra Y descienda vivo al Seol ¿Alguno de ustedes han hecho eso? Todavía nadie ha hecho eso Pero Moisés se atrevió a decir Si Dios está conmigo Que se abra la tierra Y no había terminado de decir la palabra Cuando la tierra se abrió Debajo de los pies de Coré Y toda su familia Y descendieron vivo al Seol Desde ese día Moisés Desde ese día El pueblo de Israel Entendió Que Jehová estaba en la boca de Moisés Evidencia Evidencia de la manifestación de Dios Como fue Samuel Cuando el pueblo pidió rey Samuel se levantó y dijo Le voy a mostrar el mar Que ustedes han hecho Y quiero que alguien se levante Dijo y me acuse Si yo le he robado el asno a alguien Si lo he engañado Y que Dios sea mi testigo hoy Y que como señal Haga truenos Relámpago y lluvia en el cielo Y comenzó a tronar Como estaba tronando ahorita Aquí en Dallas Y comenzó a llover Como estaba lloviendo ahorita El cielo mostrando que Samuel Era su siervo No importa Oh my God No importa lo que la gente Hable de ti Pero cuando la gente Ve evidencia No importa lo mal que te critiquen Las señales hablarán por ti Las evidencias Testificarán por ti Utama sayama Y unos minutos más Para decirle algo Yo siento un fuego Del Espíritu Santo Alabado sea Dios Bendito sea Dios Para siempre Alabado sea Dios Para siempre La gente hablará mal de ti La gente te puede pisotear La gente puede decir Lo que le dé la gana Como decimos allá Pero cuando vean La evidencia de Dios Se tendrán que poner Un dedo en la boca Porque no podrán callar La gloria de Dios Y yo quiero decirle a ustedes Yo creo que en esta iglesia Hay evidencia de algo Aleluya Seguro que hay gente Es enemiga Pero hay gente aquí Que no pueden callar su boca Diciendo Dios me sanó Dios me tocó Dios me libertó Mi vida cambió Hay evidencia Usted sabe por qué Usted está en esta iglesia hoy No es porque linda Ni es porque hay canales Sino porque usted Ve una evidencia Del reino de Dios aquí Y eso lo hace Venir hasta acá Alguien no me está Entendiendo aquí En esta noche Evidencia del poder de Dios La gente no le va a hacer Caso a un cristiano Sin evidencia del cielo Podrá pasar la noche Tratando de convencerlo Y no va a pasar nada Pero en cuanto ellos Vean la mano de Dios Contigo Sabrán que tú eres Un hombre enviado O una mujer enviada De Dios Y es por eso que hoy Hoy he querido Abrir esta campaña Invitándote a que te sumerge En el río Del Espíritu Santo Porque tus vecinos Cuando tú camines En el vecindario Van a decir Ahí van Ahí camina Una profeta Ahí camina Un hombre ungido Porque yo he visto Las señales En él Anda la vasaca La llama Mira Cuando tú caminas Bajo el poder Del Espíritu Santo No puede ocultarse Las evidencias De Dios En ti La gente Lo va a saber La gente Lo va a notar Vas a hablar Por teléfono Y si el que tiene El teléfono De aquel lado Tiene un demonio Vas a caer al piso Vas a entrar al Wotmap Y el cajero Cuando te atienda Va a botar espuma Por la boca Y va a caer Y va a provocar Un alboroto En el Wotmap Y van a llamar Al 911 Y tú le vas a decir Es que Dios Está conmigo Es que la gloria Está aquí Y los demonios Oh my God ¿Alguien está aquí Esta noche? ¿Alguien está listo Para lo sobrenatural? ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Santa la vayana! Y le quiero decir algo Y los que están A través de la televisión Me imagino Que muchos hombres Ungidos Se están mirando Utamasaya Necesitamos Come Estos tipos de hombres Ya Hombre como Chema Un hombre de Guatemala Que murió Bajado descalzo De las montañas Descalzo No sabía leer Dejó fundada 1500 iglesias Los brujos A dos kilómetros Caían endemoniados No lo aguantaban Los paralíticos Salían corriendo El chino Todo el mundo Era impactado Por el poder de Dios Era un hombre Que no sabía leer Pero había evidencia Del reino de Dios Dentro de Él ¡Oh my God! ¿Alguien lo cree? Y el Señor Te trajo hoy aquí Y Él te trajo Para decirte Estas palabras Tú que crees Que no tienes fuerza Con esta Tu fuerza Derribaré gigante Tú que dices Tú que dices Que no sabes hablar En este púlpito A ti me plazo Usarte Tú que te admiras De los grandes Hombres de Dios Que han venido aquí Dios te dice Te toca tu turno A ti Te voy a visitar A ti Te voy a dar evidencia Señales Te van a seguir Milagros Dios mío Dios mío Cuando Cuando Tú caminas Bajo esta evidencia Los demonios Saben ¿Quién tú eres? Ellos te conocen Mejor que los hermanos Que tú Saluda Porque ellos dicen Ahí viene el que me echa Fuera de todos los pueblos Cuando Tú tienes evidencia De Dios en tu vida En el infierno Hay un cartelón Muy grande Que dicen Mátenlo Provoca un accidente Depresión Pero no lo queremos vivo Usted ni sabe Muchos de ustedes No saben quiénes son La Biblia dice En Jeremia Maltillos somos En la mano de Dios Alma de guerra Nosotros somos La arma de guerra De Jehová En esta tierra Alguien no me está Entendiendo todavía El diablo Te tiene miedo Cuando el Espíritu Está contigo Tú no eres cualquier cosa Mira Siento el poder De Dios muy fuerte Ándala Vasacatala Mahayama Este es un tiempo Glorioso El Señor me hablaba De aquí Y me mostraba Un tiempo Diferente Viene un tiempo Viene un tiempo Nuevo Viene un tiempo Glorioso Como no hemos Vivido jamás Y yo sé Que esta iglesia Va a comenzar A experimentar eso Y el cono No va a poder Ni cantar Tocado Ebrio Ebrio por el Espíritu Mira Ese hombre Si ese hombre Si ese hombre Dios está con él Mientras mal Mal hablan Más famoso Lo hacen Más la gente Quiere venir A ver Que tiene La gente Comienza a ser salvo Comienzan a ser Conmovido Yo recuerdo Que estaba En una campaña Hace años Ocho años atrás Y en un coliseo Habían como Diez mil personas Y llegó Una unción Y el poder De Dios Estaba muy fuerte La gente Caía endemoniado En las gradas Y la gente Se estaba sanando Y mientras yo Ministraba Un brujo Salió corriendo Y violó La seguridad De los sugiere Yo estaba De espalda Hacia la multitud Y subió Y cuando venía Encima de la plataforma Cerró el puño Para darme un golpe Pero yo no lo estaba Mirando Yo estaba ministrando Pero como hay Evidencia Del Espíritu de Dios Y él ve por adelante Del lado Por atrás Por abajo Y por arriba A él no se le escapa nada Él es un águila Que lo ve todo En el presente En el pasado Y en el futuro Porque él no habita En tiempo Alguien no me está Entendiendo aquí hoy Cuando ese joven Ese brujo Venía A dame un golpe Yo no tenía Un guardepal allí Cuando venía Estaba a un metro Y cuando iba a darme El Señor Me dio la puerta Y le dije Te ato Y un poder Lo levantó En el aire Y lo tiró A tres metros Y cuando se levantó Se levantó Diciendo Quiero a Jesucristo Ese joven Está marcado Porque había Una evidencia En el congreso En el congreso Que dimos Tú sabes Que había Muchos predicadores Había mucha gente De Dios Y mi esposa Y yo Nos acostábamos Muy tarde A veces Teníamos que Ir a acompañar Me acuerdo Lo que fue Lo que fue a César Que lo firmamos Acompañado Y le dije A mi esposa Vamos a quedarnos Aquí esta noche Porque si cogemos Para la casa Son 40 minutos Mejor nos dormimos Y nos quedamos durmiendo Puse el reloj Para que nos despertara A las nueve Y todavía a las diez Yo estaba en un ronquido No lo escuché Cuando despertamos Salimos rápido Mi esposa Le dio tiempo A peinarse bien Se veía bonita Pero no estaba Tan bien peinada Íbamos rápido Y nos metimos En el ascensor Y estamos así Que ni queríamos hablar Estamos acabados De levantar Y nos estamos En la casa Y cuando entramos Al ascensor Vemos una mexicana Que es de la que Trabaja ahí En el hotel Limpiando Y me miró Y me dijo Dios me sanó De cáncer A través de usted Hace tres años Yo estoy sana Yo estoy sana Y yo me quedaba Mirándola Y miraba a Diana Y nos mirábamos Y ella no podía Callarse Y salió diciendo Estoy sana Ese hombre Dios lo usó Él me sanó Dios me sanó A través de él Yo dije Dios mío ¿Qué es esto? Cuando me monté En el carro Dios me dijo Está marcada No está impactada Está marcada Hay una marca Hay una evidencia De que Dios la tocó Y eso va a pasar contigo Y con tu familia No podrán callar Porque una evidencia Hablará por ello Predicando en una ciudad Andalabasayama Nadie quería aceptar a Cristo La gente ni me hacía caso El Señor se me paró Al lado de la plataforma Se fue en los campos De mi país hace años Y me dijo Dile que mañana A las ocho de la noche La tierra va a temblar Señor ¿Estás seguro? Sí Yo preguntando ¿Estás seguro? Le dije Mañana Incrédulos Va a temblar La tierra aquí A las ocho A las siete y cincuenta Estaba toda la ciudad ahí Mirando el reloj A veces la verdad A las ocho Se sacudió la tierra Se sacudieron las puertas A la casa La gente caían de rodillas Y se daban en el pecho Y desean misericordia 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 Se convirtieron todos Eso es evidencia Todavía los viejitos De los viejitos Le van a contar A su teter Teter Nieto Que pasó un hombre Con la unción de Dios Y dijo que la tierra Iba a temblar Y esto es lo que está pasando En Dala Usted no se está dando cuenta Pero todo alrededor Tiene que estar hablando De esta iglesia Hay una evidencia real No la pueden ocultar En la gloria de Dios En unos minutos Quieras hacer una oración Por alguno de los que están aquí Dile a quien te queda al lado Emocionate Te toca a ti ahora Tú eres la próxima profetiza Tú eres el próximo ungido Tú eres el próximo cantante Que Dios va a usar Dile, dile, dile Y dile Y no vas a un cantante cualquiera Ni un predicador cualquiera Evidencia Caminará contigo Alguien no está aquí Estando en Juárez Era muy peligroso Predicar en Juárez Eso fue este año Los muchachos de las cámaras Que andaban conmigo Tenían miedo Son unos mexicanos Viven en Chihuahua Son de Chihuahua Pero vivían allá Con nosotros en Cansa Y ellos ni querían Estar muy cerca De la plataforma Porque decían Bueno Viene un sicario Y le da tres tiros al pastor Y nosotros nos morimos ahí Así que había un pánico Hasta yo sentí cierto pánico Pero luego Dios me habló Y me dijo Mi espíritu Estará en medio vuestro No temay Bueno Comenzó la campaña Y el primer día Comenzaron a caer Sicarios endemoniados Y a dar vuelta Eso fue en un estadio En Juárez Y el poder dio a manifestarse El segundo día Llegó el periódico Y el periódico llegó Para avergonzar A la campaña Y para hablar mal Y me entrevistaron Y me dijeron Oye Pastor ¿Qué piensa usted De la situación de Juárez? Le dije Bueno Juárez No necesita llamar Al gobierno Juárez lo que necesita No es llamar al 911 Sino clamar al cielo Para que el cielo intervenga En los asuntos de Juárez Pero yo nunca me iba a imaginar Que ellos iban a poner eso En el periódico Y comenzaron a preguntarme Y es verdad que Dios sana Y le dije Quédese y véalo Con sus propios ojos Y tiene la foto usted misma Y describa usted lo que vea Esa noche parece que Dios dijo Este es mi día Comenzaron gente Gente paralítica Que se arrastraban Comenzaron a salir corriendo Una niña soldamuda De nacimiento Comenzó a hablar Y eso fue un impacto Sobrenatural en Juárez Al otro día El sacerdote Y Dios bendiga a los sacerdotes El sacerdote Tomó la radio Y dijo Saquen el dominicano Hay que meterlo preso Engaña a la gente Es un falsante Se levantó todo el pueblo de Juárez Es mentira Nosotros tuvimos ahí Vimos el poder de Dios Dios era real ¿Y sabe que pasó? En primera plana Del periódico mexicano de Juárez Salió una foto de la campaña Diciendo Predicador anuncia Y dice No llamen a 9-11 Clamen al cielo Y dicen los periodistas Fuimos testigos Vimos a los paralíticos Caminar en el periódico Vimos a los ciegos Ver Eso está a punto de ocurrir aquí Con tu vida Con tu casa Es una evidencia Levanta tus manos Donde tú estás ¿Cuánto creen Que Dios va a hacer algo Con usted hoy? ¿Cuánto creen Que un camino nuevo De Dios se abre? Yo creo que aquí No hay máquina de humo Pero yo veo el humo De Dios aquí La presencia de Dios Está viniendo muy fuerte Muy fuerte Hay un camino nuevo De gloria Hay una evidencia Anda la vas a Catala Masaya El Espíritu Santo Está aquí En esta noche Y Él te trajo Para decirte Los días amargos Han terminado Los días de desierto Van a acabar Esos días depresivos Ese camino Que ha caminado Donde tus pies Están plovoriento Del desierto Donde te sientes Deprimido Depresivo Cristianamente hablando Dios te dice Hay ríos de vida Hoy Hay una evidencia Que te va a remover Los huesos El poder de Dios Te trajo hoy aquí El dunami de Dios Te va a caer en la cabeza Y va a recorrer Todo tu cuerpo Dunami 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 De Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Donde está Aleluya Rababasita Rababasita Rababasaya Santo, 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 santo Aleluya Comienza a adorar A de uno minuto más Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor En esa misma comunión Yo quiero hacer una pregunta Todo el que está aquí En esta noche Que se siente la enfermedad En su cuerpo Ahora El problema El brazo más corto La pierna más corta Que siente La enfermedad El dolor Que siente el cáncer Que siente los síntomas Que siente cualquier enfermedad Pero que la percibe Que la siente Que siente la molestia Yo quiero que me levante la mano ¿Dónde está? Mueva sus manos Ven acá Ven acá Señor Te acérquese ¿Cómo se llama? Celia Te duele la cabeza ¿Tienes mucho Muchas horas Con ese problema Todo el día Tu cabeza Te duele Puedes darme tu mano Y di conmigo Aleluya Eres libre ahora Gracias Señor Eres sana Ahora ¿Qué tiene usted? Tengo una bola En mi rodilla Y no puedo caminar ¿Qué tiempo lleva Con esa bola señora? Tengo Ya casi un mes Casi un mes ¿Crees en el poder De Dios querida? Y ame Aleluya Si creo en el poder De Dios Eres libre Ok por favor No pase Si no le llamo Yo lo voy a orar A toditos Nadie se va De aquí Sin que lo oremos ¿Cómo te llamas? María Ruiz Hay alguien aquí Que tiene un problema En su pierna Tiene la pierna La tiene un poco Más corta Que la otra Por algo que le sucedió Hace muchos años Venga Venga ahorita El Señor va a hacer Milagro aquí Esta noche Porque Dios quiere Darte evidencia De lo que va a estar Contigo ¿Alguien puede Adorar a Dios? ¿Cómo se llama usted Señora? María Ruiz María Ruiz ¿Qué tienes? Por muchos años Siento un dolor En mi cerebro Y ya tengo como Tres, cuatro años Que me dan como Calambres De un lado ¿Ahorita qué siente? Mucho dolor En sus hombros Y tiene sus manos En el nombre de Jesús Suéltala No se le va a entrar Por las manos Señora Va a sacar Toda molestia Que usted tenga Hay dos sillas Que le puedan prestar Para medirle los pies Manda a la mañana ¿Puede creerlo? Para Él no hay nada Imposible No lo hay Usted ha hablado La verdad Abra sus ojos Hay una corriente Que está corriendo Todo su cuerpo ¿Qué pasa? Se me ha ido el dolor Se me ha ido el dolor Se siento libre Totalmente Aleluya 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 ¿Cómo se siente? Míreme Satanás La quiere turbar A veces hay deudas Que no pueden quitar la paz No deje que nada en la vida Le quite la paz Cante Todos los días Cántela a su Dios Usted está libre En el nombre de Jesús Pon la otra silla acá Hermana Abra sus ojos ¿Cuál es la pierna Que usted siente Que es más corta? Esta La izquierda ¿Puede quitarse La zapatilla? Los zapatos Ok ¿Puede sentarse Má derecha? Gracias Espíritu Santo Sufrió un accidente Sí Primero Cuando yo tenía Como 11 años Se me torció el pie Y se me salió este hueso Se le salió Sí Y luego después En 1991 Una troca me atropelló Y Me desvió un poco La columna Y la cadera No me quedó igual Solo que por eso También es que Camina Cogeando con ese pie Ok Míreme Solo créalo Sus huesos Se van a poner normal Eso es lo que Yo he estado esperando Y el Señor La trago para sano Ok ¿Puede agarrar Mi micrófono? Ok ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver Que está corto? Gracias Señor Señora va a sentir El jalón Sus huesos Le van a estrellar ¿Pueden verlo? El jalón Que yo le quería también decir hermano Que todo esto me ha provocado problemas Con todas las partes de mi cuerpo La cabeza, los hombros, los músculos de mis brazos Pero usted habla como si estuviera todavía enferma Me había provocado ¿Cómo sientes? ¿Qué sintió su pierna izquierda? Pues yo creo que el Señor me ha sanado hermano Porque desde que estábamos alabando al Señor Que usted estaba predicando El enemigo vino y mis dedos me dolían los hombros Pero luego la presencia del Señor Sentió un calor en mi cuerpo Y esos dolores se me fueron hermano Sus pies, sus piernas se la jalaron hacia delante Y esta rodilla también me dolía por causa de todo Ya no le duele Ya, ya no me duele Se la pusieron buena y sus huesos volvieron a su normalidad En el nombre de Jesús Una pregunta ¿Alguien tiene el problema de ella aquí? ¿Ustedes? Vengan, vengan Querida, el Señor te sanó Alguien dice aleluya esta noche ¿Su pierna o su brazo? ¿Cómo? Me duelen los dos brazos Se me duerme este brazo Y mi dedo que no estoy luchando ¿No lo puede durar? ¿Cuál le sienta ahora mismo el problema, no? Los dos brazos siempre Los dos brazos Tiene sus dos brazos al frente Del otro Los dos Hagan así ¿Cree usted en la unción? Abra sus ojos ¿Lo puede creer? ¿Cuánto cree que el Señor la va a sanar ahora? En el nombre de Jesús Aleluya 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 En el nombre de Jesús Aleluya 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 Haga algo Dame algo Aleluya 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 ¿Está sana? Aleluya Aleluya ¿Cómo se siente? Bien ¿Se le fue el dolor? ¿Se le fue todo? Aleluya Este dedo lo tenía como dormido ¿Cómo? Lo tenía como dormido y hinchado Dóblelo para que la gente lo vea Doble el dedo, dóblelo No lo podía ver ¿Y cuánto bendecen a Dios? Ahora, usted tiene una evidencia Vaya a los hospitales Y con esa mano, ponga la mano a los enfermos Y declare sobre ellos lo que ocurrió con usted ¡Aleluya! ¡Reciba la unción! Tiene un pie más corto que otro Siéntate Hay alguien ciego de un ojo Que nos está mirando Del ojo izquierdo Aquí en Dala Mi esposo Fue en un trabajo ¿Tú puedes creer que Dios se lo puede crear? ¡Amén! ¡Sí lo creo! ¡Sí lo creo! Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Crea ojos nuevos Y al que no tiene Ponle Y al que no ve Créale vista nueva ahora En el nombre ¡Ándala! ¡Vaya! ¡Catalama! ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! ¡Mire! Les voy a decir algo Que el Señor me está mostrando Esto es lo de loco Lo que voy a hablar Yo no sé si lo van a entender Robosecatamayama Yo estoy de pie Pero estoy sentado en una casa Aquí en Dala Y Dios me está poniendo Como un televidente Ahora mismo Yo no sé si van a entenderlo Y sabe que va a pasar Que van a llamar A los Van a llamar a la iglesia Testificando que de la televisión Sale humo Que de la televisión Salen manos que tocan Van a hacer cosas extrañas Que van a ocurrir ¡Alguien crédalo! ¡Santara Mayama! Quítate los zapatos Por favor querida ¿Cuál es el pie más corto? Vete Bien Si quieres ponerte de este lado Para que lo tome mejor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es muy poco lo que tienes Vamos a hacerlo Orar rápido Señor Gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Aleluya! 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 ¡Den un aplauso a Dios! ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasa con tu mano? ¿Cómo? Tiene ya tiempo que me dan pulsadas en el cerebro ¿Pulsadas? Ya de estos tengo cuatro años ¿Tienes cuatro años con eso? ¿Ahorita qué sientes? Me mareo Me mareo Agárrame mi cabeza aquí Eres libre Escuche bien Antes de seguir andando por la joven y por la gente que está aquí Los milagros son gloriosos Pues lo hace el Señor No podemos pagar por ello Son gratis Él lo regala Él lo regala Pero el mayor milagro de esta noche Es que nuestras almas sean alcanzadas por el perdón de Dios Y antes de continuar orando por los enfermos Quiero ofrecer una oración por todo el que está aquí Que no es cristiano Todo aquel que Sabe que necesita a Dios Que quiere reconciliarse Que dice Yo no quiero una religión Yo quiero una relación Ninguna iglesia puede salvar Ni cristiana ni católica No somos salvos por bueno ni por malo Somos salvos por fe Por medio de Jesucristo Claro El hombre vive una vida de santidad Pero Nadie te puede salvar Solo Jesús Y en esta noche yo quiero orar Por cada persona que está aquí Que necesita a Dios Salga de la silla Hermano al lado suyo Hay alguien que no es cristiano Invito a la pasada Dios bendiga a la señora ¿Quién más? Fuerte el aplauso por ella Dios bendiga al caballero ¿Quién más? Invita a alguien Dios bendiga al joven Mamá le doy un aplauso a Dios por las vidas Fuerte, 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 fuerte Por las vidas Noche de Dios Al venga hasta aquí Aleluya Oye, no lo siento usted Dale fuertes aplausos a Cristo Las vidas que vienen a los pies de Dios Aleluya Sigan pasando las vidas Sigan pasando las almas Aleluya Esta es una noche de salvación Aleluya Dios te trajo aquí para cambiar tu vida Dale ese aplauso más fuerte Más vidas que vienen a los pies de Cristo Dios va a cambiar tu vida Aleluya Y la de tu hija también Dios bendiga a la gente Vamos a darle una Este es el milagro más grande de esta noche Aleluya Se están pasando las vidas Aleluya Aleluya Todo aquellos Todo aquellos que saben que aún no son cristianos Que dicen Pastor Yo quiero conocer a Dios Yo no te hablé en ningún momento de una iglesia Te hablé de un solo nombre Jesucristo Así como el letrero Jesucristo en mi refugio Solo de él te he hablado La religión mata El espíritu de la vida Todo el que está aquí en esta noche Que necesita a Dios Véngase acá Véngase al altar Porque Dios quiere cambiar tus lamentos en baile Este es un día nuevo Día de salvación Dios bendiga a la señora Fuerte el aplauso Por la otra señora Vamos a dar fuerte el aplauso a Dios Vamos hombre Que se siente ese aplauso Aleluya 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 Dios bendiga a la joven Fuerte el aplauso a Dios Aleluya 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 Santo, 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 santo Aleluya 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 Dios es un Dios de milagros Dios es un Dios de amor Todo lo que está aquí por favor Cierren sus ojos Y lo que está mirando a través de la televisión Usted que no es cristiano Usted que está cansado de religión Te queremos presentar una relación con Dios Este es el momento Tú que prendiste y cambiaste el canal por accidente No es accidente Es Dios hablándote a ti A ti A ti alcohólico Hay un hombre alcohólico Tiene la botella en las manos Y por accidente Y por accidente tomó el canal A ti te hablo Hoy es tu día Así que toma el teléfono Llama ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla Usted que no es cristiano Llame Este es el momento de Dios Gracias Espíritu Santo Con tus ojos cerrados Dí conmigo tu oración Señor Jesús Perdona mis pecados Lávame con tu preciosa sangre Que mi nombre te ha escrito en el libro de la vida Gracias Señor Por morir en la cruz Y pagar el precio por mí Te entrego mi vida Te abro mi corazón Y te recibo Y te acepto Como mi Señor Mi Salvador Y mi Dios Desde hoy Y para siempre Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Quédense con los ojos cerrados No lo abran por favor Padre te damos gracia en el nombre de Jesús Por todas las vidas que están acá Gracias porque las cadenas del diablo Comienzan a ser rotas Todo espíritu de las tinieblas Que por años dominó Gobernó sus mente En el nombre de Jesucristo de Nazaret Todo espíritu de hechicería y brujería Toda malicia En el nombre de Jesús Lo ato por la palabra Lo he hecho fuera Estas vidas son tuyas Te pertenecen a ti Señor Son propiedad del cielo Y no de la tierra Aleluya El pueblo ayúdame a orar Cuidado con él por favor Padre en el nombre de Jesús Sigue rompiendo cadenas Los que están cayendo Déjenlo ahí No lo levanten Sigue rompiendo cadenas Señor Quebranta toda cadena hoy Toda Ándala Básaca Básayama Horra Básaca Básayama En el nombre de Jesús Ore, 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 ore La iglesia ore conmigo Ahora mismo se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Rómpase toda cadena de las tinieblas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Aleluya Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Quiebra toda cadena En el nombre de Jesús Aleluya Vivo con la palabra, vivo con la palabra Libre, libre, libre En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo espíritu que gobierna su vida Depresión Soledad Deseo de morir Sale de llorar Aleluya En el nombre de Jesús Aleluya Libre con la palabra Libre con la palabra Aleluya Tócale en el nombre de Jesús Aleluya Tócale en el nombre de Jesús Tócale en el nombre de Jesús Aleluya Míreme a la cara, míreme a la cara Gracias Señor Tiene que servirle a Dios Quiera o no quiera Tiene que servirle a Dios La muerte te persigue Hay una enfermedad incurable Que quiere terminar con tu vida Hoy es un día nuevo Míreme Sílvala a Dios con toda su alma Con todo su corazón Y plaga no tocará tu morada Gracias Señor Bendice en tu nombre Padre En el nombre de Jesús De la sede Gracias Espíritu Santo Gracias por estas vidas Gracias por estas vidas Gracias por estas vidas Quebranta las cadenas Quebranta las cadenas Rompe toda ligadura Rompe toda atadura En el nombre de Jesús De la sede Tócale en tu sangre Gracias Señor Dí conmigo Aleluya Aleluya Gracias Señor